Porque un carro de combate siempre te indica, ¿no? Veis, por cierto, mira, aquí veis las fortificaciones O sea, veis que esta zona está mucho menos protegida Tiene una sola línea fortificada No es la línea doble que tenían los otros, ¿no? Por eso esta zona es más vulnerable El saliente tiene muchas probabilidades de caer Porque el saliente está muy expuesto Vale, lo de los AMX10, ok Anda, y esta maravilla Pues esto, hay que guardar esta imagen que está guapo Con un chasis de T-62 Qué guapo Vale Bien, pues con esto y un bizcocho Yo creo que esto ya lo hemos visto en esencia Lo que... Vamos a ver Vale, recibe un impacto de misil antitanque No, no, no parece un misil antitanque Eso parece una bazooka Fijaros a la derecha El humo ¿Veis el humo a la derecha? Vale, aún así el carro sobrevive Yo creo que ahí hay una trinchera con un tirador En esos árboles destruidos Vale, aquí A ver, a ver, a ver Fijaros, ¿eh? ¿Cómo ha aguantado ese carro de combate? Esto es lo que no se suele ver Pero muchas veces pensad que esta es la clave Que es que el carro de combate te aguanta bastante traya Y ahí hay algún vídeo donde se ve cómo le pegan un misilazo frontal Y sobreviven Entonces, esa es una de las claves, yo creo, del carro de combate Pero bueno, dicho esto No parece que haya más información sobre este tema Así que, bueno, pues, momento de las preguntas Podéis plantear lo que consideréis oportuno ¿Qué opináis? ¿Qué esperáis? Cualquier idea, pregunta, cuestión Que si os ocurra, pues es el momento de lanzarla Tengo mucha curiosidad Disculpad Claro, los leopardos igual se pueden usar como cebo O sea, que envíes un batallón de ellos Sabiendo que van a llamar la atención Y... Te sirven para hacer pensar al otro Que vas a atacar, ¿no? Pero no es así Y eso es una cuestión bastante importante A mi modo de ver, ojo Así que, bueno, como os digo Es el momento de hacer preguntas Bueno, aprovecho para... Alguien se ha suscrito, ¿no? Vale, voy a ver si... Muchas gracias, Sertines Goida para ti ¡Goyida! 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 No, las pérdidas Pues se habrán perdido, no sé Veinte vehículos Igual en un día O así O dos días Que no está mal, ¿eh? Pero bueno, que... Para la ofensiva tienen... Anacleto que me pregunta Dice, ¿has dicho que tienen mil tanques o mil vehículos en general? No, para la ofensiva tienen mil cuatrocientos cuarenta vehículos Como idea No van a gastar los mil cuatrocientos Pero si gastan quinientos, por ejemplo, setecientos Pues puede pasar De otro lado, tenemos el tema del número total de tanques en todo el frente Porque para esta batalla Pues treinta... Vamos a ver Para esta ofensiva se supone que pueden desplegar Trescientos cincuenta tanques Si apuran y sacan unidades de otras partes del frente Pues igual llegan a quinientos, ¿no? En todo el frente tendrán mil carros Mil tanques Pero para la ofensiva y todo eso Pues pueden, yo creo que Tener quinientos, una cosa así, ¿no? Y los rusos no creo que ande muy... Muy distinto Parecido, ¿eh? Depende, depende La Cruz de Hierro se usa como rechazo a los rusos También por la simpatía hacia... Indudablemente hacia... Los mejores cheers de la semana Esto no entiendo muy bien qué es Pero sale Trujol Que este chico sale mucho en UTVH Entonces Es verdad que es un símbolo pues muy... Bueno Si es una negación de Rusia En cierto sentido También es algo asociado a la extrema derecha normalmente No a lo contrario A veces simplemente es un tema estético Que les gustan las simbologías alemanas y tal Que está chula O a mí estéticamente siempre me ha parecido que está chula Pero obviamente tiene unas connotaciones, ¿no? Entonces ahí está el tema Un significado social en Europa Porque en India Yo cuando estuve en India Veía símbolos esvásticas El Wu o el Wu Creo que lo llamaban allí Que para ellos era un símbolo de fertilidad Y de no sé qué Que me lo explicaron Ya no me acuerdo de protección del hogar Claro, obviamente Es contextual, ¿no? Pero aquí en Europa No es cualquier símbolo Entonces, bueno ¿Cómo se combate el Camus 52? Pues con mucha defensa aérea de corto alcance Lógicamente Vale, a ver Si parece más una MX-10 Tampoco lo diría con total certeza Pero sí Parece más bien una MX-10 Diego se preocupa por nuestra sensibilidad Claro Por supuesto Interesante Ángel Renedo Dice El Leopard tiene las escotillas en paralelo Y en la MX-10 Tiene una adelantada a la otra El de la foto Las tiene a distinta altura Interesante Ucrania lleva recuperados 0,50 metros cuadrados En una semana Exitazo En fin Bueno, a ver Ucrania ha atacado ayer Parece que ha habido un ataque De cierta entidad ayer Pero bueno Por ahora hay que esperar Hay que esperar Si este es el ataque Que nuevamente es difícil saberlo Lo normal es que El tema es El efecto sorpresa Oye, ¿hay un Array o algo? Porque somos muchísimos, ¿no? No entiendo cómo podemos ser tantos ¿Ha habido un Array? ¿No? No entiendo cómo podemos ser tantos